Vamos a ver si ustedes me acompañan con este tema Vamos a dedicarle esta noche un tema Y este tema dice así Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces Sucre deja al bobo que tú tienes Dile que tú no lo quieres que me prefieres a mí ¡Esa es! Somos alegría, somos de mayoría papá Pero desde hoy arranca formalmente la batalla